Y es que Calacortina, en Cartagena, está ahora mismo catalogada por una página web como una de las 10 mejores playas de toda España. Es que es una playa con servicios, pero que además tiene agua cristalina, tiene zona de buceo, tiene un paraje que parece de película y luego que pueden comer muy bien, pues se lo contamos a Murcia Conecta, que ha estado Javi Bastida allí. En la región de Murcia estamos de enhorabuena. Una de las 10 mejores playas del país está aquí, en Cartagena. Se llama Calacortina y hoy te la presentamos en Murcia Conecta. ¿Por qué crees que es una de las mejores playas? La verdad es que el agua está bastante limpia, se baña bastante bien y bueno, para tomar el sol y ponerte bien en verano no está mal. Os veo muy bien aquí en esta playa y estoy con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Por qué? Bueno, mira que este lugar es fabuloso, muy simpático, muy agradable y se está muy bien, buena comida, buen ambiente. A mí me gusta mucho. ¿Qué te gusta más, la playa o él? Él me gusta más. Manuel está tranquilo tomando el solecito y Manuel, esto es un lujazo, ¿no? Esto es un lujo, de las 10 mejores playas que hay en España. Lo mejor de esta playa, ¿qué es? Pues lo mejor, sobre todo el agua, que tiene una temperatura perfecta. Y ya, pues la temperatura, todo. Es que aquí en Murcia, Cartagena, una temperatura perfecta. Es una playa con buen abarcamiento, con buen acceso y una zona muy céntrica. ¿Tú recuerdas cuando venías aquí, cuando eras pequeño a esta playa? Yo, claro. Claro, lo recuerdo, hombre. ¿Ha cambiado mucho o no? No, la playa sigue igual. ¿Cómo es eso de trabajar en una de las 10 mejores playas de España? Bueno, mucho calor. Tenemos las mejores tapas, tenemos payica buena, buena gente, buen ambiente. La playa que incluye mucho. Eso es lo que hay. Oye, ¿no tiene precio el estar ahí en una playa como esta? No, no, la verdad es que sí, se está muy bien, ¿eh? Muy a gustico. A solecico y cada dos por tres al agua, porque hace un calor, que madre mía. Yo te lo hice a ti en la playa, justo al frente de la orilla. Y yo no somos nada, pero... Si este lugar es precioso, acompáñame, porque detrás de las rocas hay algo mucho mejor. Yo te lo hice a ti en la playa, justo al frente de la orilla. Con cuñados no, ¿no? No, cuñados no, amigos mejor. Hay mucho ambiente, los críos están muy a gusto. A los que les encanta la playa están siempre metidos ahí en la roca. Y se están muy a gusto, la verdad. Invito a todos a que vengan. Pues vamos a ir todos, este fin de semana, por ejemplo...